En el ojo del huracán se encuentra ahora mismo un regidor en México. Fue grabado golpeando a su esposa en plena oficina del ayuntamiento. Incluso la agarró del cuello sin importarle que ella tenía a su hijito en brazos. Agustín Olay tiene lo último de esta situación. Cuéntanos, Agustín. Así es, Antonio. El video es del año pasado según el regidor. Y lo han hecho público para tratar de frenar sus intentos por combatir la corrupción y transparentar las finanzas del ayuntamiento. El niño llora asustado mientras sus padres discuten. Repentinamente el hombre sujeta del cuello a la mujer y la golpea en la cara. Ella escapa mientras otro empleado trata de contenerlo y también lo golpea. Entonces llega una mujer para pedirle que se calme. Todo ocurrió dentro de las oficinas del ayuntamiento de Tasquillo, en Hidalgo. El agresor fue identificado como el regidor Marco González. La víctima era su esposa. Las cámaras de seguridad confirman que la grabación es de noviembre del año pasado, pero las imágenes se dieron a conocer esta semana. El regidor asegura que ya se había disculpado con su esposa, que ahora quieren exponerlo para frenar sus intentos de transparentar las finanzas del ayuntamiento y terminar con el supuesto mal manejo de recursos públicos. En su momento, pues aunque no quieran, las vamos a evidenciar por lo menos para que las conozcan de cómo son de marrulleras. Y la verdad es que a mí sí me da coraje porque las cosas en Tasquillo se deben de hacer de una manera diferente, se tienen que hacer mejor. En su cuenta de Facebook, también dijo que el video de la agresión era miserable. Reconoció que nada justifica su acción, que le había ganado la ira y que hoy le han robado hasta el sueño. Condenamos la violencia que sufrió. Explicación que a los colectivos feministas no convenció. Exigimos justicia y asimismo le exigimos a las autoridades un tratamiento psicológico efectivo, tanto para el victimario como para las víctimas. Sobre todo porque la violencia doméstica en Hidalgo registra un incremento significativo, igual que los feminicidios en el país. Por ahora sabemos que el regidor se ha separado ya de su esposa y que no hay una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado y que por eso no le dieron seguimiento a estos hechos. Antonio, mi reporte. Y por lo pronto, insistimos, hay colectivos feministas que están anunciando movilizaciones para exigir la renuncia o la destitución de este sujeto, de este funcionario. Gracias. 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 Gracias.